¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Vamos allí! ¡Es listo, güey! ¡No! ¡Puta verga! ¡Puta verga! ¡Se va a caer! ¡Tienes que... ¡Tienes que... ¡Ven! ¡Ven! ¡Paso tuyo, mi amor! ¡Tú me la ganas! ¡Tú me la ganas! ¡Ven! ¡Tú me la ganas! ¡Bájale la mano! ¡Ven! 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 ¿Qué haces? ¡Todo el mundo! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos cabrones! ¡Vamos 0-0! ¡Vamos! 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 ¡Buenas compañeras! ¡Vamos señores! ¡Fue tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lemate el radio! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Abrí! ¡Vamos, chingos! ¡Vamos, ya no te la marcó, cabrón! ¡Vamos, chingos! ¡Vamos, chingos! ¡Vamos a matar, po'fe! Oye, disculpa, ¿a qué hora se entra mi jugador? ¿A qué hora se entra mi jugador? ¡Almitra! ¿A qué hora se entra mi jugador? ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡No se queden parados! ¡Si llega la madre! ¡Ligue, sigue! ¡Es tuyo, hermano! ¡No es tuyo! ¡Chino! ¡Chaparras a tus orillas, cabrón! ¡Chino! 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 ¡Vamos! ¡Vamos al Estos Cabraos! ¡Vamos, Cabraos! ¡Vamos a acabar el R.C. ¡Vamos al Estos Cabraos! ¡Vamos al Estos Cabraos! ¡Vamos al Estos Cabraos! ¡Ven a la de Pikachu! ¡Shh! vamos ¡Vamos! Si, ni en la parte de Azul, ¡ay, mi co! ¡Lleves en mi casa, divdo! ¡Lleves en mi casa! ¡Eso no se puede amarrar! ¡No se puede amarrar! ¿Cómo se va a amarrar ese azul? ¡Esto es azul! ¡Vamos, vico! ya marcamos uno! ¡Ay, mi co, está dentro! ¡Es al dentro de la pinche área! ¡Vamos, eso es azul, amigo! ¡Aquesto! ¡Mápelos! Mápelos! ¡Mápelos! ¡Mápelos! Voy a caer, voy a caer, voy a caer Va a caer, va a caer ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡眼, mano! ¡Aaú! ¡No estamos haciendo bajo trabajo! ¡No estamos haciendo planos! ¡Entra arriba, entra arriba! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Playera! ¡Gracias! Gracias.